¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha comentado en redes? Podría ser. Está en tanto él como Naru, ¿no? El entrenador asistente que está puesto de jungla suplente. Cuidado, el tornado es bastante bueno. Estaba YN en el arbusto. Han encontrado premio en la mejora en la fial. Parece garantizar la primera sangre a favor de Giants. Destello de YN. A la desesperada, pero es primera sangre de dominos para Giants, para Jizuke. Uy, Tenke caía. No ha podido hacer nada. Con la bola se puede proteger a sí misma, ralentizándote. Y no es la popi antigua, ¿no? Que veíamos con Predator en la jungla, que llega muy rápido, activa la W, busca esta parte. No, no. Es una popi con irrupción de fase. Si quiere conseguir la bonificación de velocidad de movimiento, tiene que golpearte. Y cuidado porque Maxlor está por la zona. Podríamos tener diveo. Maxlor que huele la sangre. Eso es lo que está muy, muy debilitado. Maxlor que le va a buscar la espalda. Vamos a ver el stun que no conecta, pero al final es kill por el jungla de Giants. Y van a ser probablemente aquí placas. No, no se van a quedar, ¿no? Es que viene también plus 2 para la zona, vaya. Cuánta presión tienen en medio, ¿eh? Ya le saca 8 minions. Suiro que tiene el TP, sí que es cierto, pero Giants que empieza muy, muy bien, champi. Mira que me ha llamado la atención ese último pit de Akali. Si querías un campeón melee para enfrentar a esta Oriana, ¿no? Y un campeón con mucho daño explosivo de Burst. Creo que Zayla será una mejor opción. Pero bueno, Suiro que ha vuelto con el teleport y quieren buscar el 2 para 2. No tiene Manajizu, que esto debería de ganarlo. El equipo de Team Enetis lo estampa directamente contra el muro a Blurzor y le da el asesinato a su midlaner. El polaco que consigue su venganza en escasos segundos. Saca la kill sobre un Jizuke que no ha querido ni flashear. Se quedaba más tiempo de la cuenta en la calle central y lo pagaba caro el midlaner de Giants. A ver, ya hemos, el intento de Ivo también de jugar algo agresivo encima de Antonio que está en la mitad de la vida. Pero es que muy cerca de los junglas se van a encontrar. Maxlor y Blurzor que están acudiendo la zona mucho. Ojo con esto. Antonio que va a rotar antes. Ayudar aquí a su jungla. Maxlor que está perdiendo mucha vida. Blurzor que no quiere saber nada. Abajo hay acción también. El tornado de Janna es espectacular. Wilson que debería caer en esta jugada. Se la quieren ceder a Kedou. Y efectivamente así va a ser kill para el tirador de Giants. Tenemos kill en el 2 para 2. Es Giants que se pone también muy agresivos en la bode. Y aquí Ivo que podría buscar acción. Tenemos 2 para 2. Ivo cogiendo la oleada. ¿Qué está pasando en la toble en champi? ¿Qué es esto? Han dejado a Maxlor aquí enferrado el conjunto de los gigantes. El supor holandés que está dando todo un refital de cómo jugar con la visión. Y cuidado aquí porque le acaba de cortar el back. Maxlor a Blurzor. Se van a pegar los dos junglas al 1 para 1. Aunque tiene Jizuke menos trayectoria para cortar la escapatoria. Onda de choque. Después de utilizar el destello está jugando el italiano con el cubatín. Kill para Maxlor. No ha podido escapar Blurzor de la jungla enemiga. Y a Shiro y a Witten no les ha dado tiempo para rotar. Qué claro lo tenía Jizuke. Qué bien lo ha visto ahí flasheando al otro lado del muro y colando de choque. Pero claro, tenía esta sorpresa, ¿no? Guardada el equipo de los gigantes. Tenía esa llana que está funcionando muy bien. No era una improvisación en el draft. Lo hemos visto a nivel 1. Lo estamos viendo por cómo juega el 2 para 2 la botlane de Giants. Y es que quieren volver a tradear. El tornado es bueno sobre ellas. Petra, que Duyke tiene el arma blanca. Podría hacer mucho daño, pero prefiere golpear con el Infernum. Se va a llevar la kill. Y a Spectra en modo fombia. Acaba cayendo. De nuevo la botlane de Giants. Con el apoyo de Maxlor suma el quinto asesinato en el marcador. Esperábamos una partida sangrienta a Wall, pero lo está siendo muchísimo desde el arranque. Está siendo muy sangrienta y casi todas las jugadas muy favorables al conjunto de Giants. Que ya acumula una ventaja de unos 1.500 aproximadamente en cuestión de oro. Y además se quieren quedar también el primer objetivo neutral de la partida. Está el Dragon de Oceano. Va a ser el Dragon de Oceano en este caso para Giants. Objetivo neutral para ellos, como tú comentas. Incluso placas en el carril inferior las van a compartir. Tanto a Day Carry como Support. Y bueno, el 2 para 2 que está habiendo en la botlane. Mucha, mucha ventaja. Así que es cierto que Whiting le quemaban el destello al nivel 1. Y obviamente eso termina muchísimo el matchup. Pero jugando realmente bien. Subir dos equipos. Imagínate no entender castellano. Haría jodido. No podría escuchar a Bad Bunny. Cuidado, cuidado, cuidado. Suairo aquí que intentaba acabar con la B. Yzuke. Es Maxlor que tiene problemas. Solo tiene que salir con la de Firdia. Pero eso es lo que le ha perseguido el Sheldon que se lo suma el millenar del Etics. Yzuke que va a caer también. Otra más doble kill para Suairo que con el destello reclamaba el asesinato. Pero se pone. Está Kali bastante, bastante fuerte. Champi. Mucho ojo con ella. Hay partida, hay partida. Suairo que acaba de volver por la puerta grande. Ivo de nuevo con la definitiva. Esta vez no impacta en Antonio. Ya ha sacado dos placas. El top laner Polaco en la calle superior. Tiene un nivel de ventaja y se mueve Blurthor buscando el dive. Antonio que tiene destello también definitiva. Va a ser un diveo complicado. Llega Leraldo a la calle superior. La torreta dos placas y media. Antonio que quiere limpiar la oleada. Lo consigue tanqueando Ivo. Se mueve bien también a la defensa. Llamada del dios de la forja. El tornado era bueno. Le ha cortado la última y con la W sin incorporación. Lo que va a sacar otra kill. ¡Qué espectacular la fight! ¿Qué va a ser para Team Eretix? Otro stun con el apretón de manos. Lo que acaba de hacer Wittain para darle una doble a su top laner. Asesinato doble para Ivo el agresivo. El heraldo ha pegado en la torre. Así que Team Eretix saca también las placas. Y se acaban de poner Skain. Mil de oro por encima. Pues qué jugada tan buena por parte de Eretix. Pero Jack Spectra que esta solo está rotando. Y dice que podrían aquí castigar al tirador. Vamos a ver si lo quieren divear en el uno para dos de impiar la oleada. Lo intenta al menos Jack Spectra. Pero hay muchísimo daño en el lado de Giants. Que el pará que se ha muerto también con la torreta y ese último golpe. La torre por cierto. La primera del partido que ha caído en la top lan. Confiaba, eh. Confiaba Jack Spectra y se ha llevado el uno para uno bastante arriesgado. Aquí por parte del tirador. Primera torreta que ha podido romperse por cierto. Para el conjunto de los herejes. Y Jack Spectra yo creo que sabía que le iban a divear. Pero oye, confiaba en el uno por uno. Tenía un guarda además en el tribus. Y Jack Spectra tenía chifos de invocador para echarse hacia detrás. Y en caso necesario flashear. Pero ha preferido no perder la oleada, quedarse con ella. Y aquí Suero se va a encontrar con Maslow. La ha quitado muchísima vida. Llega a la ejecución perfecta. Podría utilizar la segunda de carga, pero no le ha hecho siquiera falta. ¡Es imparable! El midlaner de Timeretis con esto asegura también el dragón de montaña. El conjunto de los herejes. Mira que hemos hablado bien de cómo ha arrancado la partida para los gigantes. Pero es que llevamos 14 kills en trece. Le habían diveado, le dengaban la oleada por extenderse Jizu. Que le daba la primera kill a Suero. Y desde ahí que no ha soltado la ventaja el midlaner de Timeretis. Llega ahora la llamada del dios de la forja por parte de Antonio. Flashea incluso buscando a Ivolex. ¡Aústera bueno! Y la kill la va a sacar el Peluquillas. Que domina a la perfección este pick de horno. Primer asesinato para el top laner de Giants. Va a sacar esta torre. Que Duyck además tiene la Q del Severum que baja mucho a la torre. Pero rota a Eretis rápidamente a por el Peluquillas. No para la acción. En la calle superior ahora Timeretis buscando el dos contra uno. Deberían de ganarlo. Antonio muy debilitado. Suero que puede sumar sus extra kills en la partida. Y así va a ser finalmente. Se la queda Poppy. Y eso que gastaba el Fintomisil para rematarle incluso. No ha querido Blurford dejarle la kill. Bueno. Pues se le ha quedado en este caso el Funga. El alma llegaría súper tarde. Además el alma de nube no es lo que más ilusiona. Es por ello por lo que Jizuke rota la top lane. Quiere sacar la kill. El conjunto de los gigantes en la calle superior. A pesar del destello de Ivo. Lo reposiciona Jizuke con landa de choque. Y está llegando a 100. No va a poder escapar el polaco. Quiere girarse a ver si saca la kill. Pero el escudo de Janna es suficiente para que Jizuke no pueda caer. Y saca el asesinato. Mientras tanto, Team Heretics que planta el heraldo en la bot lane. Va a ser torreta para su aero. La segunda de la partida para los herejes. El dragón también es para ellos. Y aquí sí que se ve ese plata o plomo que comentábamos en la previa. Giants a por la kill. Heretics a por los objetivos. Sí, exactamente. El dragón de nube que se lo llevan. El heraldo va a golpear. Va a golpear la torreta de tier 2. Sobremente no la va a tirar. Va a hacer salir a Heretics de la zona del dragón. Han llegado ellos antes a la zona del Drake. Y Suiro ha tepeado la bot lane efectivamente. Así que Giants. Se pieza directamente el dragón. Full macro. Los gigantes van a hacer salir a Team Heretics de la zona del Drake. Pero no les da tiempo. El Nashor a menos de la mitad de la vida. Team Heretics que quiere acceder a él. Wittain lo intenta. Llega el cohete de Jingle. Anda de choque para bajar al Nashor. Destello de Blurthor. Pero el objetivo es ya para Giants. Debería de caer el jungla de Team Heretics. Lo hace a manos de Kedui. Rota al dragón Team Heretics. Pero con el rabo entre las piernas. Puesto que han perdido a su jungla. Bufo de energía de Kaka O'Lat para los gigantes. Que han sido los más listos de la clase. Y ahora van al dragón de nube. Pero claro, tienes a Jizuke pushando en la top lane. Vas a responder supongo la torreta de tier 2 con Ivo. Pero esto es una tragedia para Heretics. Si lo usa bien el conjunto de Giants. Pueden sacar. Me atrevería a decir que dos torretas de tier 2. También intentando curarse un poquito. Kedui lo ha conseguido. Está full vida el tirador de Giants. Ivo que ha perdido mucha, mucha vida. La onda de Choque no impacta. De milagro. Y el dragón champi. Lo empezó de Heretics. Heretics quiere empezar el objetivo neutral. Saben que es el momento para pelear. No hay onda de Choque. Los carries de Giants van a seguir escalando. Así fed en este objetivo. Pero tampoco tiene recursos. Heretics. El dragón a la mitad de la vida. Plasea Maxlor y lo roba. Objetivo neutral para Giants. Ha muerto también Blurthor. Quieren escapar los gigantes. Busca la fight Suiro. Pero es un 4 contra 5. Se gira como puede Kedui. Ivo buscando la transformación. Jizuke dando la vuelta. No tiene onda de Choque todavía el italiano. Ivo se queda vendido. Va a morir también ese otra kill para Kedui. Gasta el teleport. El peluquillas. Buscando la acción junto con Jizuke. Lo tienen complicado para escapar los herejes. Wittain se queda descolgado. Es bueno el stun de Maxlor. Iba a ser otra más para el italiano. Y ojito porque Suiro y Spectra quieren escapar. Pero Antonio va por ellos. Planta el pilar. Es bueno el slow. Y a Spectra que podría morir. Llega el lockup. Antonio tampoco lo cuenta. Es buena la llamada del dios de la forja. Y la onda de Choque para barrer a los herejes. Ace para Giants y Baron Nashor. Prácticamente partida para ellos. Puesto que el dragón también lo robaban. Como teamfight a Giants. Kevin han leído de nuevo la jugada. Y es su segundo buffo de energía de Kakao Latte. Ahí está. Baron Nashor para el conjunto de Giants. Buffo de energía de Kakao Latte para ellos. Momento dulce, Volk. Momento dulce. Qué bien entra el Kakao Latte. Y qué bien entra esta última teamfight. De un equipo histórico igual que el Kakao Latte. Ya lo sabes. Desde 1933. Granjas de proximidad. Por Antonio era bueno. Y llevamos un buen rato. Yizuke dando la vuelta para buscar esta play. Acción en el directo. Y Voke ha quemado la definitiva. Buscaba el stunner. Antonio. Zuiru quiere iniciar en Maxlord. Que tiene todavía el rompecorafones. No ha conseguido Blurthor. Estamparlo contra la pared. Y que Dui tiene la mejor combinación de armas posibles para pelear en este spot. Está Yizuke pusheando en la calle superior a Volk. Ahí está. La torreta que ha pasado mejor vida. Alante de Chocan. Estada White. ¡Mío santo! El daño del italiano. La cabra para rematar. No impactado por parte de Antonio. Le ha tenido que flashear el support de Heretics. El inhibidor de la top lane que se va a caer. Maglord que está presionando la parte central del mapa. Y Voke trataba de defender. Se le tira a Antonio encima. Lo levanta por los aires. Pero mucho ha quedado con el peluquillas ahora. Intenta el equipo de Heretics acabar con él. Pero parece que se resiste. Aguanta una barbaridad. Ese Horn es una piedra. No pueden matarle. Ahora Zuiru. Salta encima de él. Lo van a intentar a toda costa. Y parece que ahora sí. Lo van a conseguir. Pero ya miren esto de Giant. No me lo puedo creer. Pero Antonio se está curando. El monzón es una barbaridad. Doble kill para Giant. Y no va a ser la última. Y es Petra que cae. Y votan bien. La partida que se va a terminar aquí. No va a poder Heretics mantener el liderato. Otro día más. Porque señoras y señores. Con esta victoria. Los de Málaga. Les arrebatan la primera posición de la Superliga. Está solo Witten para defender. Pero va a ser imposible. Es la séptima victoria de Giants en la segunda vuelta. Solo han perdido un partido. Desde que cerramos la primera. Y les queda un enfrentamiento el jueves. Donde si ganan son primeros matemáticamente. Giants que se enfrenta a G2 Arctic el jueves. Sí o sí. Estos dos equipos van a estar en el European Masters. Qué buena representación que vamos a tener en esa competición por parte de Giants. Si lo se dejes. Pero ahora mismo, viendo este partido… Estos dos equipos van a estar en esa competición por parte de Giants en la segunda vuelta.